El estado de emergencia por la COVID-19 que seguía vigente desde hacía dos meses y medio en Tokio y las prefecturas colindantes, quedó levantado desde el primer minuto de este lunes. La alerta sanitaria en el área capitalina quedó retirada a partir de la medianoche y las autoridades locales han solicitado a bares y restaurantes que mantengan el adelanto de la hora de cierre, que a partir de ahora podrá ser a las 21 horas, como medida preventiva contra nuevos contagios mientras aumentan los casos con nuevas cepas. Este llamamiento, no obstante, no es legalmente vinculante fuera del estado de emergencia, por lo que aquellos que no cumplan a partir de ahora no se verán sujetos a ningún tipo de multa. Entre las medidas que Japón adoptó para frenar los contagios de la COVID-19 se encuentra la limitación de la presencia de espectadores en estadios deportivos y eventos multitudinarios como conciertos. El gobierno central, que anunció el levantamiento de la alerta cuatro días atrás, quiere evitar un nuevo estado de emergencia mediante el programa de vacunación, el fortalecimiento de su sistema sanitario y la ampliación de test para detectar las nuevas variantes que resultan ser más contagiosas. Gracias. 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 Gracias.